Ahí viene quien llegó Recomix El que le quita a los santas Cuanto regreso Cuanto Se metió Barrio Que iluminaré Júbame a voluminar Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son los mismos para la salud Así es que todo se va a hablar Súbeme el volumen y no lo bajen Uy que naco Suéltalo rico Súbeme el volumen y no lo bajen Que no firma fuego Y aquí todo se va Cuando yo te veo bajar La gracia es la que a mí me da Robando el automóvil o andando en la ciudad Tu mirada y cotiza De la forma en que miras Me patro por tu aroma Por tu piel canela Si un chico me mira Que ya me pide más Un grupo de romances Este día sin parar Y todo se debe escapar ¿Por qué no le dices ya? Cuidado aquí porque no quieres estar La corta reloja y antes de todo el provoque Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo lo quito, nosotros somos simplemente los maravillosos. Me como un trin y doy un ya gacachina. Estamos un reguesito ahí que es mi turno. Me como un trin y doy un ya gacachina. Me como un trin y doy un ya gacachina. Esto es para que los vasos de la parte de acá. De una amiguita medio botín y de acá. De una amiguita medio botín y de acá. De una amiguita medio botín y de atrás. Ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi. Llegó la nueva escuela del cubiapón. Ay, papi, 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 ay, papi. Para que le gusta el perreo en exceso. Alberto Producer, Recomix. El que le quita los santa. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro la partió. A mi cinco pone lo que diga la ley. Yo la picha el tranque el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. Illuminati Music. Sí. Ahí mi cinco. Pro, la, pro, la, pro, la, pro la partió. En cuatro la partió Uy, que naco Jajaja